Si no lo escuches, a vos no importa nada. ¡En libertad ya de trampa! Otras épocas. Un viaje de negocio, reuniones del trabajo. Problemas con el autador, luego un género pirata. Patines y levantes, programas sobre línea. Una agenda secreta, con una doble vida. Y no tenemos vacaciones ni pegados. El gremio de piratas, hemos sacrificado todos. Somos los piratas, el juego está la venta ahora. Es noche de bailar. Somos los piratas, después de cabaret. ¡Nos vamos para allá! Seguiré el momento de una cola muy linda. Pasada sin pago en el video, mira. ¡Cuando con las aguas! Las manos bien arriba, estamos. Nos detenimos con esto, gracias por la onda. Esta es la sigla. Gracias por la onda. ¡Solo pirata!